¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual Los saluda con mucho gusto su amigo Roberto Entre la gran cantidad de figuras representativas de alguna deidad Existe una de la que muchos de ustedes mis suscriptores me han pedido que hable Esta es el Ekejo ¿Qué es? ¿De dónde proviene? ¿En qué nos ayuda? Acompáñenme a verlo Esoterismo Ayuda Espiritual El Ekejo es una especie de ser sobrenatural considerado por algunos como un dios Que se cree se originó en las culturas prehispánicas sudamericanas En las cuales era símbolo de fertilidad La cual se le brindaba a los hombres y mujeres que lo invocaban En algunas zonas de Perú, Bolivia, Chile y Argentina Continúan con la creencia de su gran poder Aunque en algunos de ellos le otorgan otros nombres, tales como Tonsupa o Iquiku Ya que con el paso del tiempo, la tradición del Ekejo se ha deformado y adaptado a las necesidades y creencias de cada región En sus inicios, el Ekejo era fabricado en piedra No contaba con ropa y tenía un apéndice fálico lo cual representaba la fertilidad Además de una joroba y rasgos indígenas Este ha ido variando con el tiempo Ya que en la actualidad se ilustra con todo tipo de ropas Sin la joroba ni el apéndice En algunos casos sin rasgos indígenas Y se fabrica en todo tipo de materiales Se dice que la iglesia católica, en la época de la colonia Intentó erradicar la creencia y culto del Ekejo Lo cual no lograron Aunque su influencia fue lo que inició el cambio de su imagen Ya que lograron que se dejaran de fabricar las figuras de él desnudo Y se le comenzara a dar rasgos mestizos El Ekejo, en tiempos más recientes Se le ha brindado otras cualidades Tales como la de brindar felicidad, prosperidad, fortuna, abundancia E incluso cosas materiales A quien posea una figura de él o lo invoque de la manera apropiada La figura del Ekejo actual Es la de un hombre sonriente Con la boca abierta Vestido en la mayoría de los casos Con ropa tradicional de la región O como vagabundo Usando un sombrero de varios tipos Con los brazos abiertos Y una infinidad de cosas colgadas Tales como animales, comida, autos, collares, dinero Y cualquier otra cosa en miniatura que se pueda imaginar Por esta razón En Chile y Argentina Se utiliza la palabra Ekejo para referirse De manera coloquial A alguien que viene cargando muchas cosas Existe el mito de que la figura del Ekejo Debe ser regalado y no comprado Pues si no es así No nos cumplirá ninguna petición o deseo Lo cual han desmentido muchas personas Que lo han adquirido ellas mismas Y les ha cumplido lo que han solicitado Pues la gran fe en él Lo han llamado a su ayuda Se dice que lo que nunca debe faltarle al Ekejo Son cigarros opuros Incluso Hay quienes afirman Que al realizar una petición Debe colocarse en la boca Un cigarro encendido El cual Si se consume hasta la mitad Será indicativo De que no se cumplirá el deseo En cambio Si se consume por completo Significa que la persona Obtendrá lo que pidió Y que es por esto Que el Ekejo Tiene la boca abierta Para poder fumar su cigarro Lo anterior no es una regla establecida Ya que muchos no le hacen de esta manera Sino colocándole el cigarro Y dejándolo consumirse Solo hasta la mitad Para que se cumpla la petición O solo cuelgan sobre la figura Las ofrendas para él Incluidos los cigarros O las colocan a un lado de la misma Se dice también Que la forma de pedirle algo Es colocando un objeto Que represente lo que se le está Solicitando Sobre o junto a él Después Hacerlo fumar Otro dicho más afirma Que se le debe dedicar Una oración Después Pedirle deseo Y al terminar Colocando el objeto Que representa la petición Junto a él Entre muchas otras más Combinaciones de las anteriores Existe también una especie De ritual O reglas que deben seguirse Al adquirir un Ekejo Las cuales Son las más comunes Por ejemplo Se le debe de cubrir el rostro Hasta que llega al hogar Que va a cuidar Una vez ahí Se le descubre el rostro Y se le da un paseo Por toda la casa Al terminar Lo llevamos al lugar Que hayamos elegido para él Este debe ser algo amplio Y no haber otra figura cerca Después de lo anterior Cada día Viernes se le coloca Un recipiente O vaso Con alguna bebida Que contenga alcohol Además de comida Y un cigarro También Una vez al año Se le deben colocar Todo tipo de cosas En gran cantidad Tales como dulces Comida Dinero Bebidas De todo tipo Flores Y todo lo que deseamos Sin pedirle nada Esto En agradecimiento A su ayuda Las ofrendas O cosas Que le colguemos Al Ekeko Las vamos a dejar ahí Hasta que se cumpla La petición Una vez cumplida Los retiramos Agradeciéndole su favor En el caso De que sea comida Se debe cambiar Cada semana O antes Si esta se está Descomponiendo Como lado negativo Hay quienes dicen Que si hay una mujer Soltera en casa El Ekeko Se enamorará de ella Y alejará A todos sus pretendientes Además De que si no se le da De fumar Al menos cada viernes Se puede enojar Y comenzar A causarnos problemas De todo tipo Cabe mencionar Que el Ekeko No solo nos cumple Deseos para nosotros También ayuda A quienes le solicitamos Que apoye Como un familiar Un amigo Una pareja E incluso una mascota Pues bien amigos Esto sería todo Esta fue una breve explicación De quien es el Ekeko Si tienen alguna duda O pregunta Me la pueden hacer En los comentarios O por medio De mis redes sociales Los enlaces Están en la descripción Del video Si les ha gustado Todo este video Les pido de favor Que le den pulgar arriba Que lo compartan Con sus amigos Y que se suscriban A mi canal Accionando la campanita Para que reciban La notificación En cuanto yo suba Un video nuevo De igual forma Los invito Los invito a que visiten Mi canal Pueden haber temas Oraciones Rituales O varios que no hayan visto Y que les pueda ayudar Este es mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual Que Dios los bendiga Y hasta la próxima Otros videos Que te pueden interesar Sígueme en mis redes Gracias por ver el video